Bueno, vamos a hablar un poco de la inclusión en la escuela de alumnos con discapacidad, de qué manera la escuela puede transformarse en una escuela inclusiva, de qué nos pasa frente a la discapacidad y todos los desafíos que implica. Hay que hablar de inclusión, de integración, de convivencia. Todas juntas, me parece. Ahora la convención habla de inclusión, la convención de discapacidad, pero me parece que todas juntas implican un compromiso, implican el ponerse en el lugar del otro, la empatía y el hacer más que el hablar. La escuela nuestra, la escuela argentina, ¿cómo está con respecto a la inclusión? Yo creo que la escuela nuestra está mucho mejor de lo que pensamos, que hay grandes docentes, yo por lo menos elijo quedarme con lo que hay. Hay mucho para hacer, hay mucho para transformar, no tengo dudas, pero hay muchos docentes transformadores que en sus aulas, que aún con muy pocos recursos, hacen grandes cosas. ¿Y dentro de la inclusión qué participación tiene el docente? El docente principal, el docente del aula es el principal agente transformador, junto con los apoyos que el niño y el alumno con discapacidad necesita. El personal externo, el docente integrador, pero el docente de aula es el principal agente transformador.